Bien, estamos con Ciorza Zarauza nominada a la categoría de mejor colección de vanguardia y vamos a ver qué opina ella. Ciorza, cuéntanos cómo ves el futuro, las generaciones futuras en el sector de peluquería. Bueno, pues tenemos el futuro asegurado. La gente joven viene pisando fuerte, solo hay que ver las colecciones que presentan nuestros compañeros de joven revelación. Ya sabes que yo soy profe, trabajo en una escuela y la gente viene cargada de ilusión, que yo siempre pienso que es lo más importante, con ganas de esforzarse, sabiendo que hay mucho trabajo detrás, que esta es una profesión muy bonita, pero es dura, porque hay que estar siempre avanzando, siempre aprendiendo, pero yo creo que tenemos buena herencia, sí, sí. Hay para rato, ¿no? Para mucho rato y del bueno, además. Pues te deseamos muchísima suerte, te damos la enhorabuena también por esa nominación y sobre todo las gracias por seguir formando profesionales tan grandes como lo estáis haciendo hasta ahora. Sí, muchísimas gracias a vosotros.